Los sueños hablan, pero también muestran, consciente en lo inconsciente una realidad, y esto hace que tengamos que distinguir entre la figuración y la puesta en escena. Esto se debe a una antigua creencia según la cual las ideas vienen del alma, y buscan un lenguaje para poder expresarse. Y, también, a la visión mística de que en el fondo de todos nosotros debe haber un misterio que surge como revelación. Y, por lo cual, mucha gente le tiene miedo a este lugar. ¡Alguien me escucha! ¡Gracias!